Soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Sobre todo en Instagram, ahí tenemos información muy valiosa, resumida en infografías, de modo que en un vistazo puedes enterarte mejor de lo que está ocurriendo en los mercados mundiales, de cómo construir tu propia máquina financiera. Y también queremos agradecer a las personas que visitan nuestra página en YouTube, ahí está nuestro canal, ahí está la colección de todos los programas de radio y televisión desde el año 2006, como que pueden, si se perdió alguno, chequear ahí y buscarlo. Miren, vamos hoy a conversar de la máquina financiera en una segunda fase, ya hemos hecho bastante énfasis en varios programas sobre el ser mental adecuado, que es necesario para emprender. Eso es fundamental. Hoy vamos a conversar sobre los pasos, una vez establecido ese ser mental adecuado para emprender, los pasos necesarios para que esa máquina financiera tenga altas posibilidades de tener éxito. Y la primera herramienta es la planificación. La planificación es importantísima, porque nos permite ordenar de modo lógico el conjunto de pasos y actividades que van a ser posibles en el emprendimiento. Y la planificación, miren, podemos comenzar de manera sencilla. Cuáles son nuestras metas, cuánto debe ser el ingreso que esperamos de esa máquina financiera, de ese emprendimiento. Cuáles son los mercados a los que vamos a atacar. Y en este punto, quiero detenerme con especial énfasis en la búsqueda, por ejemplo, de los clientes. Cuál es la competencia y cuál debe ser nuestro comportamiento para aprovechar las oportunidades de presentar nuestro producto, iniciar este nuevo negocio, conseguir financiamiento, armar nuestro equipo de trabajo, conectarnos con nuestros aliados y, por supuesto, alcanzar esos objetivos de ventas. ¿Por qué? Toda máquina financiera aspira a servir a un mercado y ese mercado va a pagarnos por ese servicio o ese producto. Porque así funciona una verdadera máquina financiera. Es decir, cuando un cliente, el mercado en general, está dispuesto a pagarnos por ese servicio porque tiene un valor, tiene una calidad y se puede autosostener. Cuando nos podemos autosostener, hablamos de libertad financiera. Y estos conceptos básicos son los que garantizan la prosperidad. Si un negocio o cualquier actividad no se puede autosostener, no es viable, en consecuencia, no tiene valor. Porque si nadie está dispuesto a pagar, a recompensar ese esfuerzo que nosotros hacemos, queremos, bueno, quiere decir que no estamos aquí, no estamos en la senda del emprendimiento verdadero porque debemos servir a los mercados con productos y servicios o ideas que sean valiosas para los demás. Tenemos que servir a los demás. Tenemos que ser competitivos a través de la persistencia. Y otro factor importantísimo en esto es, ¿dónde va ese emprendimiento, esa máquina financiera? ¿Cuál es la ubicación? Porque la ubicación debe ser tal que coincida con el mercado, las necesidades del mercado, el producto que estoy ofreciendo, el producto o servicio, de modo que todas esas circunstancias se unan para que el negocio sea productivo. En mercados como el venezolano, con tantas dificultades, eso es difícil. Vamos a ejemplificarlo. Si una persona coloca un negocio en un lugar donde hay poca población, poca actividad económica, es, bueno, bastante probable que esa fórmula concluya en un fracaso porque no va a haber demanda del producto o del servicio o el mercado muy pequeño. Entonces, ese emprendimiento debe ser colocado en otros mercados. Vamos a seguir esta conversación luego de la siguiente pausa comercial.